Santiago Zamora Picao representará a Costa Rica en la novena edición de la Olimpiada Centroamericana y del Caribe de Física, Ocafi 2024, a desarrollarse en la ciudad de San Salvador, El Salvador, del 29 de julio al 4 de agosto de este 2024. Santiago tiene 17 años, es vecino de Barrio Morazán y es estudiante de un décimo nivel del Colegio Científico de Pérez Celedón. Bueno, este año se empezó un proceso que es en física avanzada, por decirlo así, ya que el año pasado obtuve mención en la Olimpiada de Física. Al ganar esta mención me permitieron participar en entrenamientos, los cuales me ayudarían en lo que es el proceso internacional, que este año se va a dar a través de la Ocafi. La Ocafi es la Olimpiada Centroamericana y del Caribe de Física, que este año se va a realizar en El Salvador. La idea es ir allá, representar a Costa Rica, ¿verdad?, como cuatro estudiantes somos. Y yo estoy muy emocionado por la oportunidad, ¿verdad?, el hecho de ir a otro país con el fin de hacer algo que me gusta, como es la física y de representar al país, es algo increíble, la verdad. Esta es la primera experiencia fuera del país para ese estudiante y se prepara para ese gran reto. La verdad, en lo que es materias, como por ejemplo mate, física y química, a mí me gustan mucho. Física he tenido una facilidad en ese aspecto, ¿verdad?, pero en general física ha sido uno de mis mayores gustos actualmente y aún no sé cómo qué estudiar, pero puedo también ir por ese área. ¿Cómo te has preparado para esta experiencia? Bueno, vi emocionalmente muy feliz, pero académicamente sí ha sido algo extra, ¿verdad? Normalmente los sábados tenemos entrenamientos de una a tres, ¿verdad?, en los cuales nos preparamos con materia que va un poco más, tiempo más allá de lo común, ¿verdad?, ya de materia universitaria, de, por ejemplo, física 2 incluso, que es una carrera ya, bueno, no es una carrera, sino es un curso. Y sí, obviamente también prácticas propiamente en casa, cosas de ese estilo. ¿Es la primera vez que vas a tener una representación internacional o ya otras ocasiones? No, esta es la primera vez que va a participar internacionalmente. Me imagino que entonces eso todavía le da un plus adicional. Sí, la verdad, el hecho de ir a otro país sin alguien así, como cercano, un familiar o algo así, y a representar y todo eso es para mí una nueva experiencia totalmente. Y me imagino que muy emocionados también en el hogar. Ah, sí, cuando yo les contestaba, pero que ocupa, que cuándo va, que si ocupa algo, de todo. Sí, muy felices en casa. De acuerdo con la información enviada, el comité organizador corre con los gastos de hospedaje, transporte interno y alimentación para la delegación representante del país. Santiago es un joven de quinto año, sumamente talentoso, disciplinado y comprometido también con su proceso educativo, ¿verdad? Nos ha representado en varias Olimpiadas y en esta ocasión va a ser parte de los cuatro estudiantes de Costa Rica que van a representar no solo al Cantón, ¿verdad?, sino al país en las Olimpiadas de Física que se van a llevar a cabo en El Salvador la próxima semana. Bueno, Gabriela, eso es importante, tanto talento y oportunidades que tienen los jóvenes acá en el Científico. Sí, son grandes las oportunidades, pero también es importante la disciplina y el compromiso individual que ellos muestran con su proceso educativo y Santi viene a darnos un ejemplo de eso. Santiago es uno de los cuatro estudiantes costarricenses en asistir a esta competencia. Santiago es uno de los dos estudiantes. Gracias.